Primero que nada, el derecho a la educación, que ha sido una escogencia libre del venezolano por excelencia, hoy día ha sido vulnerada debido a los constantes ataques del Estado en contra de la universidad venezolana. Por ello, el joven venezolano no ve la educación o la profesionalización como una forma de escalar hoy en la sociedad. Por ello, el 92% de la juventud venezolana ve la migración como una mejor opción. Entonces vemos en los niveles de deserción estudiantil desde un 40% a un 60% en las universidades autónomas. Además de ello, es importante reconocer que en la migración el 63% de la población migrante venezolana está compuesta por jóvenes. Así pues, por último, damos a conocer estas cifras añadidas al del Observatorio Venezolano de Violencia, quien reconoce que un gran porcentaje, más de la mitad de las muertes violentas por resistencia a la fuerza del Estado en Venezuela han sido cometidas en contra de los jóvenes. Hoy los jóvenes no estamos seguros en la calle, ni por el Estado, ni por la violencia y la inseguridad que vivimos. Así que pues, tanto la esperanza de vida como jóvenes dentro de Venezuela, como las oportunidades que tenemos para desarrollarnos, han sido violentadas y vulneradas por parte del Estado. Así que, tanto la esperanza de vida como jóvenes dentro de Venezuela,